Bienvenidos a un nuevo segmento Las 10 preguntas de Pachi Hoy nuestro primer invitado, el señor Pelu te aborda ¿Cómo estás Pelu? Muy bien Le voy a hacer 10 preguntas, de las cuales deberá mentirme obligadamente en 3 ¿Entendés? Perfecto, perfecto, fue clarísimo, ya me lo había dicho Me lo había dicho Anda haciendo esto porque... Porque toma, toma, toma Primera pregunta Pregunta número 1 acá abajo en la edición ¿Me interesa? Pregunta número 1 Si tienes que elegir entre ser Messi Messi Déjame terminar porque no es la pregunta entera jamás Si tienes que elegir entre ser Messi Por un solo día O el Colorado Anzaldi todo un año Anzaldi es un jugador de fútbol también Si, lo conozco, lo conozco Va al mundial y todo Messi un solo día ¿Pensá lo de vuelta o tal después lo de ahí? No, yo no lo pensé Messi un solo día Y después vuelve a tu vida de mierda Messi un solo día O el Colorado Anzaldi toda la vida Es que... No, no, Messi un día Messi un solo día No comparto Bueno, el chico huevo es el triste para mí Pregunta número 2 Teta culo Teta Pero esta voz ya la sabía Ya sabé Pregunta número 3 Recordá que tenés que mentirme 3 veces Ah, ¿verdad? ¿Qué preferís? Irte un año entero a Europa con alguien que no conoces O irte un mes entero a Brasil con alguien que conoces? Un año a Europa Con alguien que no conozco Y si fués a Brasil un mes, no te elijo a vos Así que tranquilo ¿Un mes comido a Brasil no me elegís? No, no, si tengo que ir con alguien Ahora cortemos un toque ¿En serio? ¿Te habés comido a Brasil? No, porque vos estás con cara Vos ya tenías otra cabeza Hoy ya tenés... Yo me quiero ir de joda con el mamá No sé, me quiero ir bien Me quiero recontramamato Cortemos para acá Pregunta número 3 ¿Qué preferís? Irte un año a Europa con alguien que no conoces O irte un mes conmigo a Brasil soltero Como... Pregunta número 4 Si tuvieses que cambiar de profesión ¿Qué preferís ser? Cantante o futbolista Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Una pregunta esa Vos sabés, algo así me metés ahí Tras pa' y la pared O sea, por ejemplo, desde... Cantante o futbolista, pelu No es tan difícil, cantante o futbolista Cantante O futbolista Viste Pregunta número 5 Que bien están las preguntas ¿Cuál es la actriz que más te gusta? Actriz como antes La mina que está más buena No, mi mamá no vale No No Pregunta número 6 Pregunta número 6 Van 6 preguntas Sí Tenías que mentir Tenías que mentirme en 3 Sí Tenías que mentirme en 3 Pregunta número 9 ¿Quién es tu mejor amigo? Pregunta número 6 Pregunta número 10 No No Esas fueron las 10 preguntas Ahora jueguen en casa Y adivinen en cuál de las 10 nos mintió Hasta una nueva edición de las 10 preguntas de Pachi No 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 No